Señores, todos vimos que Mijain López habló por videollamada con Limonardo, ¿eh? Estuvo muy bien, todos vimos a... Pero todos vimos una mala cara de... De Mijain... Pero lo que no vimos fue la cara de Díaz Canel en la videollamada Miren esto Yo quisiera saber si Limonardo vive en el sol Limonardo es muy cerca de mí también, Dios mío ¿Qué luz se les ponen a esta gente? Yo no creo que viven en la guitera, en la feltón Cada vez que sale una luz, un brillo La fácil, mi mamá, todo tiene que parar Entre Limonardo y Vicky Me van a causar un desprendimiento de retina Toda la luz de Cuba la tiene este niño en esa casa donde está él Los dedos sin Limonardo Bueno, y un consejo a todos esos hombres que tienen moto y buscan una chica Si la chica no se monta sin la moto Y entonces ahí lo es, mi amor Chao, feliz sábado